Un diploma por tu trabajo. Los grandes logros se cuantifican. La sugerencia de seguridad ciudadana del distrito de Víctor Larco cumplió su décimo primer aniversario de creación. El alcalde del distrito, Carlos Vásquez, realizó una emotiva ceremonia e informó que la inseguridad en el lugar se redujo del 30% al 18% en un año. El nuevo sistema de videovigilancia ayudó a que los índices decayeran. Nosotros permanentemente estamos haciendo evaluaciones y estadísticas de lo que teníamos el año pasado, por decir así, hubo una escala de 30, hoy tenemos una escala de 15, 18, de grados de inseguridad. Eso significa que definitivamente, pues, permanentemente las aprobaciones que hacen nos garantizan una mejor tranquilidad. Por su parte, el titular de seguridad ciudadana, Iván Soto Reyes, afirmó que existe gran participación de la ciudadanía en colaborar con los serenos. En 2014 se registró un promedio de 90 atenciones mensuales por parte del personal en caso de denuncias. Sin embargo, hasta el momento, en 2014, el promedio bajó a 70 por mes. Los delitos del 2013, un promedio mensual, son de 98 casos mensuales. Pero en referencia al año 2014, enero, febrero, marzo, se muestra 70, 74 casos. O sea, si ustedes notamos, notamos una variación en disminución considerable. Sí, estamos raro. ¿Han tenido pensado ampliar el tema de las cámaras de videovigilancia? Bueno, de acuerdo a la voluntad política del señor alcalde, eso viene en una tercera fase, ¿no? En el día de fiesta, la comuna distrital agaza juega a los más sobresalientes serenos con un reconocimiento e incentivo. Actualmente, los serenos de Víctor Larco cuentan con un personal que alcanza los 139 efectivos, 20 camionetas y 47 cámaras de videovigilancia.